Amigas, amigos, sencillo, muy pero muy sencillo. Vamos a exponer y analizar lo que yo llamo las siguientes máximas para hacer nuestra vida más sencilla, más accesible, pero sobre todo más productiva tanto para nosotros mismos como para los demás. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier actitud que asumemos y que tengamos que enfrentar o estar presentes frente a otras personas, vamos a seguir las siguientes reglas, que son muy sencillas. La primera de ellas, si no das, no pidas. La segunda, si no sumas, no restes. Tercera, si no apoyas, no critiques. Cuarta, si no preguntas, no supongas. Quinta, no exijas lo que no das. Y, por último, no hables lo que no sabes. Si observamos estos seis pasos, amigas, amigos, con toda seguridad, que fuera, fuera de hacer nuestra vida más sencilla, la haremos también mucho más agradable hacia los demás. En esta vida, lamentablemente, somos muchas y muchos los que pedimos, los que restamos, los que criticamos, los que suponemos, los que no damos y los que no sabemos. El remedio es bien sencillo, lo acabamos de conocer, lo acabamos de escuchar, en los anteriores seis pasos, en las anteriores seis reglas. Ahí van de nuevo, si no das, no pidas, si no sumas, no restes, si no apoyas, no critiques, si no preguntas, no supongas, no exijas lo que no das y no hables lo que no sabes. En la medida, amigas, amigos, que todas y todos nosotros acatemos esas cinco normas, en esa medida tengan ustedes la plena y total seguridad de que lograrán cualquier meta, de que alcanzarán cualquier éxito. En caso contrario, condenados a ser, simple y sencillamente, unos mocones y unos atenidos, además de unos ignorantes. Así las cosas.